El rancho Santa Dominga se encuentra ubicado en la congregación de Charco Blanco del municipio de Parás, en el estado de Nuevo León. Inició sus operaciones en el año de 1989 como el plato número 142 de la Charolais Herbuk de México como creador de ganado Charolais de registro. De la superficie total, el 60% está implantado de zacate boffel y el resto son agostaderos de pastos nativos. El clima es seco con un promedio de lluvia de 470 milímetros al año. Las sequías en verano son muy frecuentes a través de los años y las heladas en invierno son variables, afectando el desarrollo óptimo de las praderas de zacate boffel y de la vegetación nativa. Ahí, y bajo este tipo de clima, se desarrolla eficientemente nuestro ganado Charolais de registro. Hemos logrado un mejoramiento genético y productivo de nuestro ato, que en un inicio era de vacas Charolais Full Bread y Full French. Pero al planificar el mejoramiento del ato, a partir de ahí, hemos utilizado únicamente semenis sementales Full French sobresalientes, que se han importado de prestigiadas ganaderías francesas de Charolais y que han demostrado productividad y rusticidad en ambientes adversos como Fandango, Universe, Offenbachs, Armani, Iceberg, Imperial y Elegante, entre otros. Además de la inseminación artificial que practicamos desde siempre, en los últimos años hemos estructurado el método reproductivo de transferencia de embriones como la manera más eficaz de transferir calidad genética y productividad a las crías que producimos y desarrollamos para beneficio de nuestros clientes. Desde siempre, tenemos una filosofía establecida de selección de nuestros toretes y vaquillas de reemplazo, de acuerdo a características de índole productiva y de rusticidad. Aparte de que producimos sementales y pie de cría productivo y fértil, ponemos especial la atención que sean de conformación robusta y profunda, de acuerdo a los estándares de la raza, y sobre todo, que los aplomos sean fuertes, con hueso grueso y firme, y con pezuñas adaptadas al pastoreo de agostaderos difíciles, con presencia de piedras y adaptables a cualquier terreno. Los sementales y pie de cría que producimos se seleccionan con base a una prueba de fertilidad que se realiza a partir de los 15 meses de edad. Igualmente, se observa su comportamiento sexual con hembras en celo para evaluar su agresividad sexual. Producimos animales funcionales de alta genética. El rancho Santa Dominga está en una zona con alta incidencia de garrapatas, respetando el protocolo para su control, por lo que las crías tienen excelente resistencia a la anaplasmosis y piroplasmosis, enfermedades que causan estos parásitos. Tenemos un calendario de vacunación estricto contra las principales enfermedades infectocontagiosas, supervisado y avalado por un médico veterinario acreditado. En general, nuestros animales se crían y desarrollan sin tener nunca problemas de enfermedades. El ato está libre de brucelosis y tuberculosis desde el año 1994. Las prácticas de alimentación que se llevan en el ato, o en caso más específico, con los toretes y pie de cría que van para venta, no interfieren en su desarrollo reproductivo, ya que en su alimentación no se incluyen promotores de crecimiento ni anabólicos que puedan atrofiar su principal función que es la reproducción. Nuestro ato, que produce un porcentaje de nacimientos aproximadamente del 83%, pastorea en praderas que están manejadas bajo un sistema de pastoreo rotacional intensivo, solo con suplementación alimenticia en épocas cuando el forraje carece de suficientes nutrientes. Sin embargo, nuestro ato reproductor ha sido seleccionado para tener crías con bajos pesos al nacer. Los partos se dan en agostadero y sin asistencia, además seleccionados para producir altos pesos al destete de las crías, considerando únicamente la producción de leche de sus madres y el pastoreo en nuestros agostaderos y praderas. Tenemos en venta animales que han probado su eficiencia de fertilidad, producción y rusticidad en características que heredan como progenitores a su descendencia. Esta ganadería participa en todos los eventos de la raza Charolais en el estado de Nuevo León y en toda la República. Venga a vernos. Estará satisfecho con adquirir sementales y vaquillas Charolais Full Bread y Full French de alto valor genético, productivo, rústico y funcional. Estaremos muy contentos en atenderle.